Se vienen las vacaciones a partir del viernes 9 de julio, que es feriado, hasta el lunes 26 de julio, vacaciones escolares de invierno, y muchísimas familias empiezan a evaluar qué alternativas de disfrute pueden tener. Y una de ellas, te la vamos a hacer aquí en Crónica Matinal, es el Tren de las Sierras. No sé si ya lo conocés, si hiciste alguna vez el viaje, pero es muy recomendable. Es una opción de paseo muy económico, muy económica. Es hermoso el viaje desde Córdoba hasta Punilla. Vamos a empezar a repasar qué implica el Tren de las Sierras. Conecta la estación de Alta Córdoba con las distintas localidades del Valle de Punilla. El Tren de las Sierras, además, por supuesto es un tren que no va a alta velocidad, hay que tener paciencia, pero es un viaje para disfrutar, para pasear, para recorrer las distintas estaciones desde Alta Córdoba hasta Valle Hermoso. Y empezamos a ver cuánto sale, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuánto saldrá este boleto del Tren de las Sierras que une la estación de Alta Córdoba con Valle Hermoso? El costo máximo por persona es 19 pesos. Aquellas familias que viajen desde Córdoba hasta Valle Hermoso, 19 pesos. Pero después tenés viajes más económicos, por ejemplo, Valle Hermoso a Coquín, 4 pesos. De Valle Hermoso a Estación Molinari, 3 pesos. De Valle Hermoso a Casa Grande, 1 peso. ¿4 pesos? ¿1 pesos? ¿Está chequeado esto, Andrés? No, sí está chequeado, ¿eh? ¿Por qué? Porque el boleto del Tren de las Sierras está congelado, congelado desde el año 2018, por supuesto, son boletos subsidiados. Seguimos repasando los costos del Tren de las Sierras para poder pasear en familia. Claro, lleva a todos los chicos, 1 peso, 4 pesos. Carga el mate, por supuesto. Y de Casa Grande, Alta Córdoba, 18 pesos. Casa Grande a Coquín, 3 pesos. Casa Grande a Estación Molinari, 2 pesos. ¿2 pesos? ¿Estás leyendo bien, sí? Molinari, Alta Córdoba, 16 pesos. Molinari a Coquín. De Molinari a Coquín, si bien estás cerquita, ¿no? 1 peso. Estos son los costos muy económicos para poder disfrutar en uno de los paseos recomendables para estas vacaciones de invierno, el Tren de las Sierras.